Continúa los homicidios en este puerto y municipio, tres personas fueron muertas en las últimas 24 horas y se reportó el hallazgo de un cadáver en las playas de Isla de Cedros. En México, las autoridades y empresarios trabajan en un operativo conjunto de seguridad pública ante el incremento de los hechos delictivos en la capital del estado. Sin contratiempos y en forma ágil inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los adultos mayores de la zona urbana de Ensenada. Necesario que el gobierno del estado informe cuánto se pagará por la expropiación del Cúl Campestre, señalan los opositores a dicho acto de gobierno de Jaime Bonilla Valdés. Candidato independiente a la alcaldía de Ensenada, Rogelio Castro Segovia, presentó este miércoles su planilla de candidatos y candidatas a la sindicatura y regidurías y destacó en su presentación el cumplimiento con la cuota de jóvenes y de comunidades y pueblos indígenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!